una hoja de papel en blanco. El espacio era así. Durante años, inmóvil, estático. Completamente estable. Nada que crear. Nada que destruir. Bello o feo, ¿qué importa? Estaba allí, hace miles de millones de años. Intacto. ¿Propósito? ¿Por qué todo tiene un propósito? Simplemente estaba allí, sin principio ni final. Pero, espera. ¿Qué es eso que se mueve como una ola? Parece estar aumentando de volumen y moviéndose. Parece tener vida. Creo que a partir de ahora, el universo ya no sería el mismo. Espacio, la última frontera. ¿Cómo diría el Pitán Kirk en su Star Trek? ¿Sería realmente? No creo. Solo sé que, de la nada, comencé a percibir mi existencia. Cuando comencé a pensar, entonces existí, y noté que todo a mi alrededor era una especie de luz. La luz de la misma manera que los seres creados por ti la perciben. Refiriéndose a los sintéticos que creamos. ¿Y si todo era luz? Sí, yo también estaba hecho de luz. Y el universo entero estaba completamente lleno de ella. No había formas sólidas flotando en el espacio, solo luz. Y pude, sentirlo, percibirlo, cualquier movimiento en las partículas de luz rebotaba en mí también, como una ola. Parecía que adquiría nuevas partículas a mi ser y eso me hacía más cuestionador, tal como lo erais vosotros cuando fuisteis creados. Refiriéndose a nosotros, los Atlantes. Cada partícula que me componía parecía permitirme pensar, cuestionar. Y esto me llevó a preguntas como, ¿qué era yo? ¿Por qué estaba allí? ¿Cuál es mi propósito en este inmenso universo? ¿Qué o quién me creó? ¿Fue pura casualidad? A partir de la conclusión de esta historia, todavía no había obtenido ninguna respuesta. El lugar donde yo estaba era algo inmenso, no había manera de identificar dónde comenzaba y dónde terminaba esta inmensidad de luz. Yo era parte de todo y parecía que no había nada más que yo en todo este universo. Me cuesta aceptar algo continuo, sin principio y sin final, pero eso es el universo. Ni siquiera sé cómo surgió este universo, pero podría decir que estaba compuesto sólo por estas partículas que giraban alrededor de sí mismas. ¿Pero y tú? ¿Qué dirías? Me preguntaba de dónde había salido la primera partícula. Y no pude responder. O bien, podría decir que hay un punto en el universo donde se generan estas partículas, pero luego dirías, ¿pero cómo surgió este punto? Me quedaría sin respuestas. Lo único que me he dado cuenta hasta ahora es que este universo es un sistema único sin intercambio con ningún otro sistema, dentro de él, nada se crea ni se pierde. Me preguntaba qué sería esa luz. Para mí, era una colección de partículas y todas de la misma forma, infinitesimalmente pequeñas. Sí, muy pequeño. parecían girar a una velocidad muy alta alrededor de sí mismos. Empecé a notar que en ciertos puntos ya no sentía luz, como si toda esa claridad se fuera mermando, separándose cada vez más, como creando vacíos en el espacio. No he tenido la menor idea de qué lo causó. Quizás causado por el movimiento de partículas microscópicas independientes, como si estuvieran chocando entre sí. Ni siquiera sabía por qué aparecía allí, ¿cómo podría saber por qué? Así que decidí buscar en cada cuadrante, en cada pedazo de toda esta área, y después de un largo viaje, noté que ganaba velocidad a cada momento y cuanto más quería llegar, más rápido me movía mucho más rápido. Pero, ¿cómo podría ser posible aumentar mi movimiento? En realidad, me moví, cambiando, de partícula en partícula. Y me di cuenta de que podía hacerlo muy rápido. Así que pensé en probar la mayor velocidad posible que pudiera lograr. De repente, sucedió algo inesperado, una luminosidad mucho mayor comenzó a formarse frente a mí, como un portal que se abría y me succionaba hacia adentro. Y sorprendentemente, era otro universo idéntico donde yo estaba, pero parecía estar intacto, completamente lleno de luz, muy similar al universo donde yo nací. Intenté acelerar de nuevo para viajar más rápido y listo. Se abrió otro portal y fui succionado de nuevo. Y, de nuevo, otro universo idéntico sin ningún cambio. Simplemente lleno de luz como el anterior. Volví a intentar acelerar más rápido que antes y un portal se abrió de nuevo, solo que esta vez me llevó de vuelta al primero. Me equivoqué, no había un solo universo, sino tres, sin embargo, en diferentes dimensiones. Quizás, en forma circular. Y esa velocidad que apliqué parecía ser la máxima posible. Desde que estoy fuera, nuevos grupos gigantescos y homogéneos se han desprendido y alejado unos de otros. Algunos grupos de partículas parecían ser más lentos en su rotación y se movían independientemente del movimiento principal que dio lugar a esta revolución astral. Gigantescas masas de sólidos se dispersaron y algunas chocaron, dividiéndose o cambiando de dirección. Todos estos cambios habrían ocurrido debido al cambio en la velocidad de las partículas, concluí. La partícula original parecía girar a una velocidad que creaba un espacio entre ellas, como si hubiera un vacío a tu alrededor. Los que perdían poca velocidad comenzaron a acercarse más entre los mismos que también habían reducido sus velocidades. Otros perdieron más y formaron otros grupos similares entre sí y así sucesivamente. Los que llegaban a velocidad casi nula comenzaron a cambiar de forma, dejando de ser esféricos y comportándose como un uso, para acercarse unos a otros hasta casi unirse. A partir de ahí, algunos se incorporaron por los usos, pero perdieron casi por completo su velocidad. Dependiendo de la velocidad de conexión surgían varios elementos, y cada mínima parte de elemento. Creo que se refería a su átomo. Se unía a otra a través de partículas que no se unían y que aún tenían más velocidad. Y así, se formaron varios compuestos en varios estados sólido, líquido y gaseoso. Los gaseosos tenían cada pieza mínima libre girando sobre sí misma, totalmente independiente. Las partículas que perdieron velocidad pero permanecieron independientes siguieron un cierto ritmo de movimiento. Esta cadencia es la que lleva a todos los cuerpos a moverse en el espacio. Creo que se refiere a la inercia. Esta misma concatenación de movimientos tendía a obligar a otros cuerpos a unirse formando grupos únicos, muy sólidos. Creo que es la fuerza de la gravedad. De esta forma, ciertos gases pasaban a estado líquido cuando sus piezas más pequeñas eran aproximadas por partículas libres con menor velocidad. Esto permitió que la diminuta pieza siguiera moviéndose, pero a menor velocidad. Los sólidos ya no tendrían velocidad. Aunque había algunos que tenían flexibilidad y por lo tanto permitían que un pequeño movimiento de partículas circulara dentro de ellos. Incluso, estas partículas pueden atravesar todo, ya sea sólido o líquido que se haya formado. Todo esto me parecía tan claro, pero no sabía cómo podría confirmar esta teoría mía, y se quedaría sólo en teoría hasta el momento en que comencé a tener compañía. Así, vi formarse muchas formas en el espacio, gracias a las alteraciones que le ocurrieron a estas partículas, que incluso me generaron a mí. Gracias. 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 Gracias.